Ya está metido en mi barrio, ahora quiero ser pesario Agente me para el diario, envía a crear un calvario Y no sé si es necesario, pero lucho mi locura Y lucho por mi familia, familia es la primera Mi mamá antipolicía, no les abría la puerta Sabía que no era cierto, que dentro no me quería Mi mamá antipolicía, le hablaba sin consuelo Consejos de mis abuelos, camino no se desvía Mi mamá antipolicía, miraba mal a los jueces Miraba mal a los fiscales, sabía lo que me hacían Yo solo miro pa'l cielo, pedía que me salvase Que lo malo me quitase, acabe yendo solo No me paso de la raya, la L nunca me falla Primero tengo a mi mamá, tengo a mi Ryan, tengo mi Raña La calle hay mucha envidia, los grupos ya se dividen Algunos caminos se hacen, acaban con la codicia Dinero a algunos le envicia, le crea una paranoia De a mi nunca me agobia, problemas a veces me asfixian Robaba la superficie, cerrado solo conquise Demonias a veces me atrae, ya sé que incluso hechice Lo malo que yo ya hice, que Dios a mi me lo perdone No usaba nunca razones, salía sin los cordones Detenido 13 marrones, insiste en las razones Y trato con los mayores, con los más duros, con los mejores Me gusta probar sabores, delitos de estos colores Amigos que a veces hacen, las llaves con los cordones La L y sus valores, la L y sus modales La L y la familia y los amigos, las cualidades No creo en casualidades, tampoco en las autoridades La placa te hace hombre, la calle sería cobarde Mi barrio a veces si arde, y no es porque yo lo ordene Es que abusan de los nenes, les quitan lo que no tienen Pasaba todas las noches pensándome que yo era malo Malo Familia nos visitaba cuando yo estaba encerrado Cerrado Cabeza dándome gritos como que no llego a ningún lado Un lado Y nadie a mí me quería, me decían que no he reencertado No me he reencertado Decían que yo era malo Que no estaba reencertado Que no llegaría a ni un lado Ahora todos a mi lado Decían que yo era malo Que no me había reencertado Ahora todos a mi lado Y nadie estuvo a mi lado No me había reencertado No me había reencertado No me había reencertado